¿Qué creéis que debería hacer? Si es tan bonito como dicen, ¿debería mirar? Bueno, si miro un poco, no creo que pase nada. ¡No! ¡No! ¡Hey! ¿Qué pasa, Sotomáquines? ¿Cómo va eso? He tenido un sueño la más de curioso. Bueno, hoy os traigo un vídeo que todo amante de las series debe ver. Y es que vamos a hacer un ranking de las 10 mejores series que hemos podido ver en 2018. Pero antes de arrancar, quería agradeceros a todos el apoyo que me habéis dado este año que nos acaba de dejar. Y desearos que tengáis un próspero 2019. Y que ojalá nos sigamos viendo todo el año. Para ello, simplemente con que os suscribáis al canal si aún no lo estáis, tendremos mucho ganado. También deciros que en el último informativo del año de Antena 3, cuando hacían el repaso de lo mejor de Internet en 2018, volvieron a poner mi gran éxito y el verano pa' cuándo, que también es un éxito vuestro. Y lo más seguro es que haga en breve algo similar a eso, ya que de vez en cuando se me ocurre alguna chorradita y tenéis de seguro que la iré sacando. Ahora sí que sí, no os entretengo más y comenzamos con el ranking. En el número 10, Top 10 de Sina. Tras resolver el caso de Cora, el psicólogo Harry Ambrose se encuentra deprimido cuando recibe la llamada de un nuevo caso, con rasgos parecidos al resuelto anteriormente. Se trata de la muerte de un matrimonio que cuenta con una peculiaridad, el sospechoso es un niño. Ambrose decide tomar el caso y volver a la ciudad en la que nació, para enfrentarse a este y a los fantasmas de su propio pasado. Esta segunda temporada no desmerece nada a la primera, es un thriller de esos que te mantiene en tensión durante todo lo que dura cada capítulo. En el número 9, Top 9. El cuento de la criada. Esta serie que podemos ver en HBO España nos muestra un futuro distópico no muy lejano. Inmerso en el caos donde nacen muy pocos niños. Y eso es aprovechado por un gobierno teocrático, totalitario y fundamentalista para crear nuevas reglas dividiendo a la sociedad por colores y usando a las criadas como meros recipientes de hijos. La historia sigue las desventuras de una de estas criadas, de Fred, interpretada por Elizabeth Moss, nominada al Globo de Oro por esta actuación. Esta es de esas que te hacen reflexionar sobre la naturaleza del ser humano. Y ya cuenta con dos temporadas y una tercera que llegará este año. En el número 8, Top 8. American Crime Story. El asesinato de Gianni Versace. La segunda temporada de esta serie antológica nos cuenta la historia que envolvió al asesinato del diseñador de moda Gianni Versace. Ganadora de dos globos de oro a Mejor Serie Limitada y Mejor Actor de Serie Limitada. Es una de las grandes historias basadas en hechos reales que podemos ver. Nueve capítulos bien merecedores de todas las buenas críticas y premios que ha recibido. En el número 7, Top 7. Homecoming. Esto es de lo mejorcito que podemos ver en Amazon Prime. Con una sensacional Julia Roberts, nominada al Globo de Oro, Homecoming nos cuenta la historia de una psicóloga de veteranos de guerra que tras dejar este trabajo empieza a ser investigada por unos hechos que la involucran. Un cile psicológico con diferentes líneas temporales que te hará pensar y reflexionar después de cada capítulo. En el número 6, Top 6, The Americans. Incluimos esta entre las mejores de 2018 porque el Globo de Oro a Mejor Serie Dramática Recién Otorgado así la hace valedora. Esta serie de la que se ha emitido en 2018 su sexta y última temporada, narra la historia de Elizabeth y Phillip, aparentemente un típico matrimonio norteamericano con hijos. Pero que en realidad son dos espías del KGB que viven en los Estados Unidos de Ronald Reagan en plena Guerra Fría. El estilo de vida americano hará que se replanteen su actual situación. Y en el número 5, Top 5. El alienista. Nueva York, 1896. El comisario de policía, Cioto Roosevelt, recurre al psicólogo infantil, Laszlo Kreisler, para atrapar a un demente que asesina a chicos de la calle. Acompañado de una secretaria de la policía y su mejor amigo, seguirán las pistas al más puro estilo Sherlock Holmes en busca del culpable. La ambientación de finales del siglo XIX y la historia en sí son inmejorables para aquellos que gusten de este tipo de novelas policíacas. A mí personalmente me encantó. Y en el número 4, Top 4, Westworld. Esta la conocemos todos. Un futuro distópico donde hay un parque de atracciones del oeste regentado por androides dotados de sentimientos y aspectos humanos. En él, los visitantes no tienen ninguna regla, solo desatar sus deseos más profundos. Claro, hasta que los robots empiezan a tomar conciencia de su condición y humanidad. La segunda temporada incide aún más en el caos y el descontrol del parque, dejando la posibilidad de una tercera temporada que puede ser la bomba. En el número 3, Top 3, Ozark. Hablamos de una serie que este año 2018 ha estrenado su segunda temporada. Un asesor financiero arrastra a su familia de Chicago hasta el lago Ozark en Missouri por la misión de lavar millones de dólares al año para aplacar a un capo de la droga que está dispuesto a matarlo. A mí me recuerda mucho a la gran Breaking Bad, con personajes en constante evolución y donde no hay episodio en el que el protagonista no esté envuelto en alguna historia en la que pueden acabar con su vida. Gran revelación para mí en este 2018, el puto Marty Bird. Y en el número 2, Top 2, Better Call Saul. Esta ya es un clásico en cualquier lista de las mejores series, ya no solo del año, sino ya podríamos decir de todos los tiempos. El spin-off precuela de Breaking Bad sigue los líos y chanchullos en los que no para de meterse Jimmy McGill, el abogado de moral laxa que acabará convirtiéndose en Saul Goodman. Al igual que en la anterior, la evolución de los personajes y la manera en la que te introducen en la historia llegando a padecer los agobios del protagonista, la convierten en una indispensable que en 2018 ha estrenado ya su cuarta temporada. Y en el número 1, Top 1, La Maldición de Hill House. Sin lugar a dudas y siempre desde mi punto de vista, La Maldición de Hill House ha sido la mejor serie que hemos podido ver en 2018. Los Crane son una familia rota que se enfrentan a los perturbadores recuerdos de su viejo hogar y de los terroríficos eventos que hicieron que lo abandonaran. Magistralmente realizada, esta serie antológica de terror consta de 10 capítulos que mantiene dos líneas temporales. Una en la que podemos ver a los cinco hermanos cuando eran niños en la casa y otra ya de mayores cada uno con su vida. Los cinco primeros capítulos están destinados cada uno a la historia de uno de los hermanos hasta llegar al sexto capítulo, Las Dos Tormentas. Una obra de arte moderna rodada con interminables planos secuencia combinando las dos líneas temporales en una noche de tormenta. Probablemente es por esto por lo que esta serie tiene que estar en el número 1 del ranking. Así que si no la habéis visto ya, está tardando. Entiendo que muchas series buenas se han quedado fuera de este ranking como las escalafriantes aventuras de Sabrina, Maniac, Bodyguard o Arde Madrid que a mí personalmente me han encantado. Y que seguro que más adelante hablo de ellas también. Además, recordad que este año ha sido un año sin series como Juego de Tronos o Stranger Things que sin duda estarían en mi lista si hubieran tenido temporada en 2018. Dejadme en comentarios, de todas maneras, cuál ha sido este año vuestra serie favorita. Quiero hacer una mención especial a lo que para mí ha supuesto el gran éxito del 2018 y que ha llegado a última hora. Y es que Netflix se dejó para el final un plato fuerte. Así, el 28 de diciembre se estrenó Bandersnatch. Un capítulo especial de la serie Black Mirror que se ha convertido en la primera película interactiva de la historia y toda una revolución para futuras producciones que quieran utilizar este nuevo formato más próximo a los videojuegos. Si aún no lo habéis experimentado, os recomiendo que lo probéis porque es algo único que seguro os va a encantar. Además, la plataforma de streaming también dejó para el final de año el estreno de dos películas. Roma, que ha ganado el Globo de Oro Mejor Película de Habla No Inglesa y es la principal favorita para llevarse el Oscar y la que se ha convertido en un fenómeno social, Bird Box o Aciegas, donde Sandra Bullock ha impuesto la moda del pañuelo en los ojos para todo. Los que la habéis visto, sabéis a qué me refiero. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, os agradecería que dejarais un buen like, que animó un montón, y que os suscribáis al canal para no perderos las novedades que os iré trayendo. Así que sin más, un saludo a todos y adiós.